Música El partido estuvo medio complicado, pero lo supimos sacar. Ellos intentaron jugar, nosotros también, y pudimos convertir los goles y sacar la victoria. Nosotros en la semana veníamos trabajando con respecto a este partido y a lo que queda del año, y yo creo que hoy lo hicimos bastante bien. Música Nos pide jugar, salir jugando siempre, y empezar a conocernos más todos los jugadores y que nos vaya bien. Por lo que yo vi, tuvimos mucho más chances de goles, generamos mucho más jugada, aunque ellos por momentos no manejaron bien el partido, fue cuando nosotros estábamos ahogados, pero yo creo que los goles en el segundo tiempo nos dieron más descanso, más aire. La expectativa más que nada es seguir acá, como todos, es una oportunidad muy linda, hay que aprovecharla y dejar los máximos. Para llegar a la meta, que es el sudamericano 2019. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!